La Calle Pou a Delcy Rodríguez, cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio. El presidente de Uruguay, Luis La Calle Pou, respondió a los comentarios de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien lo calificó de la Calle, cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio. En el marco de una visita al departamento de Artigas para asistir a su desfile de carnaval, según recogió la prensa local, La Calle Pou replicó a la publicación de Rodríguez, quien respondió en su cuenta oficial en ex antiguamente Twitter, a una declaración en la que él reafirmó que para su gobierno en Venezuela hay una dictadura. Cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio. Así lo lanzó el uruguayo, quien además llamó al gobierno de Nicolás Maduro a hacer una reflexión de si se quiere tener una democracia plena o no. A su vez, según recoge la televisión local Telemundo, La Calle Pou subrayó que no está diciendo nada nuevo porque esta postura él ya la tenía cuando era senador. Duro golpe al chavismo.